Esto fue anoche, ayer en la tarde, esto que estamos viendo aquí y es lo que se ha mantenido durante todo el día Residentes en la comunidad de Juana Mendes, donde se está haciendo el canal para desviar las aguas del río Masacre se aglomeraron ayer y han estado allí visitando la zona, camiones que están llevando material y se está construyendo de noche y de día se está trabajando Se están haciendo ingentes esfuerzos por parte de las autoridades de ambas naciones para buscar una solución a esto Han parado siempre los acuerdos de paz binacionales firmados en el año 1929 y 1936 Tío, brevemente 37 segundos y voy a dar una información Adelante Siendo el profesor Juan Bosch presidente de la república se estaba desayunando y llegó un señor a su casa y le dijo que se iba del campamento de Sierra Prieta de Yamasá Él llama al secretario de las Fuerzas Armadas y le dice ¿qué campamento es ese? Y le dice el campamento que usted mandó a parar, a poner Y le dijo yo no mandé a poner el campamento Días después llega una invasión a Haití desde República Dominicana, año 1963 La invasión sale de punta presidente de Montecristi Y el embajador de los Estados Unidos le preguntó al profesor Juan Bosch ¿De dónde usted cree que viene esa invasión? Esa es la falsedad de las noticias que se han tratado de perdurar en el tiempo y de hacer que se crea que nosotros somos los malos Bien, tío, entre otras cosas Entre otras cosas, brevemente ¿Por qué se le prohíbe a nueve personas que pasen a República Dominicana que tienen notoriedad pública en Haití? ¿Quiénes son y qué? ¿Y por qué se le prohíbe? En base a dos Algunas autoridades dominicanas, esta gente que está aquí Mírenlo aquí, estos son nueve ciudadanos haitianos que están financiando el canal para desviar las aguas del río Masacre Comenzamos por aquí Juanic Pie, ex senador del Departamento Noreste de Haití por el partido haitiano Tecalé En el 2016 fue señalado por el presidente del Senado haitiano Simón Di Sol de estar implicado en el asesinato de un locutor de radio y también de estar involucrado con tráfico de sustancias controladas ¡Madre mía! ¡Oh! Arduin Sefrín Ex ministro de Interior y Colectividades Territoriales de Haití Fugió como consejero especial del instinto presidente Jovenel Moís Está apoyando económicamente a los jornaleros que están construyendo el canal de Riego Contigo al río Masacre Y así, sucesivamente, estos ciudadanos que están aquí tienen prohibida la entrada a la República Dominicana porque son las personas que han motorizado que se canalicen las aguas del río Masacre violentando acuerdos binacionales de paz que existen entre ambas naciones Acciones delincuenciales están todos mezclados Nosotros albergamos, no albergamos, estamos totalmente convencidos y el pueblo haitiano así también lo está entendiendo de que la República Dominicana no tiene nada contra ellos Sencillamente está protegiendo su soberanía y que no hay situación bélica en la frontera Nos estamos resguardando porque personas que no pertenecen a las autoridades se están adueñando de esos territorios Pero estamos preparados Bien, transición Gracias por ver el video Gracias por ver el video